Voy a comerme al mundo, así que déjame amar No sepa cuando vuelva, no me vayan a extrañar No sepa cuando vuelva, no me vayan a extrañar Pero me metí a la mafia, para poderme librar De esta maldita pobreza, que mucho la ha de enfrentar Pero no cualquiera llega, tan cabrón para llegar Bendiciones de mi madre, llevo rato sin mirarla Saludos pa' mi compadre, el blanco de grada Ay, lo siento, perdóname Este mundo ya está hecho para jefes Ay, lo siento, perdóname ¿Qué es lo que se hace para jefes? 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 Porque aún tengo que chingarele Tuve que ser el atorro Y en pecado, carme Ay, lo siento, perdóname Este mundo es gacho para jefes ¿Qué es lo que se hace para jefes? ¿Qué es lo que se hace para jefes? Gracias por ver el video.